Nosotros trabajamos legalmente, nosotros no andamos corrompiendo ni amedrentando gente. Habitantes del municipio de Villa de Ramos denunciaron ante la Procuraduría General de Justicia al diputado con licencia José Luis Romero Calzada por los delitos de falsificación de documentos, fraude y los que resulten al tramitar supuestos apoyos en efectivo por más de 100 mil pesos que nunca le solicitaron y que tampoco recibieron. Las denuncias fueron presentadas a través de la Organización Civil Ciudadanos Observando, en la que Rogelio Vega Ortiz supuestamente recibió 50 mil pesos en materiales para mejorar su vivienda. Ernestina Muñoz Hernández habría recibido 22 mil pesos para adquirir una fotocopiadora y Marta Alicia Cardona Núñez recibiría 50 mil pesos también para mejoramiento de vivienda, dinero que nunca recibió. Los denunciantes viven en la Comunidad del Barril, una de las más alejadas de la capital del estado. Ninguno de los tres estaba enterado de que su documentación oficial y sus datos personales fueron usados para tal fin. Sin embargo, Romero Calzada presentó incluso cartas de agradecimiento con el nombre y firma de los denunciantes. Me llegó, me llegaba un apoyo para vivienda, para vivienda, de 50 mil pesos y los cuales no recibimos nada. No sé qué rumbo tomaría. De parte de José Luis Romero Calzada, diputado, José Luis Romero Calzada, pero nosotros no sabemos ni qué rumbo tomó porque aquí con nosotros no llevó absolutamente ni un centavo. Que se aclare a ver para dónde se fueron esos recursos. Además de estos afectados, hay otros tres habitantes del barril que aparecen como beneficiarios en el Congreso del Estado, pero que nunca recibieron los más de 100 mil pesos que el diputado Romero Calzada les gestionó, lo que asciende a más de 220 mil pesos. La denuncia presentada por Rogelio Vega incluye una lista titulada H. Congreso del Estado de San Luis Potosí. Montos pagados de ayudas y subsidios periodo cuarto semestre 2016, en el que en el rubro Servicios Asistenciales aparece su nombre, su CUR, su registro federal y el monto pagado por 52 mil 149 pesos. También incluye una copia del formato de la carta de agradecimiento dirigida a la Junta de Coordinación Política fechada el 5 de diciembre de 2016. Rogelio Vega desconoce la letra de su firma. Aseguró que nunca pidió apoyo al Congreso del Estado y que nunca recibió dicha cantidad. Marta Alicia Cardona Núñez también denunció al priista por presentar un escrito al Congreso del Estado solicitándole 50 mil pesos que supuestamente ella le había pedido para comprar material de construcción y mejorar su vivienda. El Congreso le dio al legislador el cheque número 64820 de Banorte por 50 mil 98 pesos, fechado el 8 de diciembre, pero Marta Alicia nunca recibió un solo peso. Quiero saber que me explique alguien o que me den el paradero del rumbo, del apoyo que nos mandaron, porque no lo he recibido y ya aparece como en las noticias como si ya estuviera pagado. Él según él ya lo entregó, pero yo quisiera saber para dónde le dio, porque no nos llegó a nosotros. José Luis Romero Calzada gestionó ante el Congreso la cantidad de 22 mil pesos el pasado 24 de noviembre para la compra de una copiadora que Ernestina Muñoz supuestamente le había solicitado. En la página de internet del Congreso aparece el cobro por una suma hecha por la empresa Smart Moon S.A. de C.B., pero la copiadora nunca llegó a manos de la denunciante. Y ahora sale, ay, que sí me dio, que me dio el material y pues yo no lo he visto, ni ni nada de nada. Por 22 mil 450 creo, más o menos. No, no recibió de yo nada. Otros habitantes de la comunidad del Barril, que también aparecen como beneficiarios, son Rosa Valdés Vega, a quien Romero Calzada aseguró al Congreso haberle entregado 30 mil pesos en despensas, y Alicia Ruedas Ortiz, a quien el diputado Prista supuestamente le entregó 20 mil pesos para material de construcción. La mayoría de los denunciantes coincidió al manifestar que son beneficiarios del programa Prospera y que puede ser que por medio de este sistema obtuvieron sus datos personales. Con imágenes de Adrián León para CN13 Noticias, Fernanda Padilla.